En un entorno natural privilegiado y asentado bajo un espolón rocoso... ...se encuentra esta maravilla, Rocamadour... ...que es el segundo lugar más visitado de Francia... ...después del Monte San Michel. Entrando ya en Rocamadoura. Vamos a subir ahora las escaleras que nos llevarán... ...hasta la plaza de las iglesias. Siete en total, siete santuarios. Adelante. Manolo, ¿cuántos escalones tenemos que subir para llegar a la plaza de las iglesias? Doscientos dieciséis. Estupendo. Venga, a ver si eres capaz. Alonzi. Vámonos. 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 Soño. Aquí, a mitad de camino, llegando al santuario de la Virgen de Rocamón, como si fuésemos con dos peregrinos más, pues ya vamos a pasar a la puerta que da acceso a la plaza donde están los santuarios y entre ellos el principal, donde está la Virgen Negra de Rocamón. Recordar, como ya dije antes, que este es el segundo lugar más visitado de Francia, después del Mont Saint-Michel, aunque hoy, al ser jueves, día entre semana, y octubre, pues está tranquilito. Estamos ya en la plaza de las siete iglesias, y la principal, lógicamente, donde está la Virgen de Rocamón. La Virgen Negra. ¿Negra como la de Montserrat? Sí. En esta serie de capilla, es donde se encuentra la popular y venerada y la imagen de la Virgen de Rocamadur, que vamos ahora a entrar para verla. Es una capilla, por lo visto, bastante pequeña y sencilla. Rocamadur está enclavado en un sitio de excepcional belleza natural, como estamos viendo. Pues está dentro de un espacio protegido, que es un parque natural. y la antigüedad de esta iglesia ha hecho que a lo largo de la historia hayan pasado por aquí miles de peregrinos y así como personajes ilustres. Es un clave precioso, está formando parte del Camino de Santiago y está además clasificado entre los grandes sitios de Francia. Coronando la roca de Rocamadur, está el castillo. Rocamadur, que significa roca de Amador, porque aquí se supone que trajeron al cuerpo incorrupto del Santo San Amador. Vista de Lubresac. Y encaramado en lo alto de una colina, se encuentra Lubresac, que también está en la prestigiosa lista de los pueblos más bonitos de Francia. Pues vamos a entrar por esta puerta al pueblecito de Lubresac. Está claro que estamos en Francia, ¿no? Escuchamos hablar de la gente. O sea que nos estamos mintiendo y hemos creado aquí un veterinario al lado de mi casa. Vamos. 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 Estamos en Carenaque. Otro de los pueblos catalogados como de los más bellos de Francia. y muy cerca de todos los que hemos visitado hoy. Entramos en la parte más antigua del pueblecito, donde se encuentra su maravillosa iglesia románica con un tímpano escultórico del siglo XII, que es lo más destacable y una de las cosas más bonitas de aquí, de este pueblo. Sí. Hemos llegado a Martel y vamos a visitar su bonito centro histórico. Un pueblo de esta zona del Lot, que se llama Martel, también clasificado entre los pueblos más bellos de Francia. Actualmente es un pueblo bastante más grande que los que hemos visitado, un pueblo dinámico, con bastante actividad comercial, pero que conserva todavía este pequeño núcleo histórico que vamos a visitar. Ahora vamos a visitar la plaza del pueblo, la plaza central del pueblo, que es preciosa y además tiene en el centro el mercado cubierto, un mercado típico, arquitectónicamente similar a muchos de los que hay por las localidades aquí de Occitania y del Lundí. Es precioso el mercado cubierto, ¿eh? Aquí en esta bonita placita, Martel, clasificado entre la lista de los pueblos o pueblecitos más bellos de Francia. Otra cosa destacable de Martel es que la llaman la ciudad de las siete torres. ... Pues... Aquí tenemos otra de las bonitas calles de Martel, con sus flores en las aceras y la iglesia allí al fondo. Estamos delante de la iglesia tan impresionante, con su torre tan robusta, que es la iglesia de San Mauro. La construcción de esta bonita iglesia es del siglo XII, con añadidos y reformas posteriores en el siglo XIV y XVI. Destaca que está totalmente pintada, ¿no? En toda la arquería, ¿no? Sí. De las dos naves que tiene. Bueno, de la nave central. Es muy bonita. Pues, hemos venido a visitar un pueblo que se llama Domme. Domme es una bastida que significa poblaciones medievales nuevas, construcciones nuevas que se hicieron durante la Edad Media y que de las mismas características que otras bastidas que hemos visitado estos días anteriores por la zona de Caor. Y la verdad es que es un pueblecito muy bonito. Está considerado como uno de los pueblos más bonitos de Francia. Y nos dirigimos desde la calle central, nos dirigimos a un mirador donde se va a ver el Valle de la Dordoña, que es el Mirador de la Valle. Como dato curioso en este pueblo es que aquí, en el mismo centro, tenemos la entrada a una gruta subterránea de estalactitas y estalazmitas que dicen que es preciosa. Y es aquí la entrada, en este bonito edificio. Estamos delante de estas casas tan señoriales, tan bonitas, tan antiguas. Esta es la alcaldía, el ayuntamiento, y al lado la iglesia. En un extremo del pueblo se encuentra el Mirador de la Valle, desde el cual, porque este pueblo es tan alto, desde el cual se ve una vista preciosa, panorámica, de todo el Valle de la Dordoña. La Próxima Lasawas